La Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales realizó la conferencia Incorporaciones de las sociedades por acciones simplificadas en el régimen societario salvadoreño. El ponente fue el maestro Ricardo Alberto Miranda Miranda, quien es docente de Derecho Privado y Procesal. Este proceso de intercambio académico se efectúa en el ciclo de conferencias de ciencias jurídicas enfocadas en innovación e investigación.